Soy, soy, volvió el terrorista, el rapero que te explota cualquier pista, el varón que se lo mete a las mujeres de lo artista, del movimiento urbano soy protagonista, no me gustan chapeadoras si no salen en revista, yo al fono y con tu cuero yo me bebí pal de Johnny, ella está sofocada porque me filmó la Sony, me dice que tiene una fantasía en Hawaii, fumando pilas de hierba con la imagen de la Night White, pa tu dolor toma pastillas relajantes, soy empresario político y cantante, me decían loco y me humillaron bastante, ahora tengo más de cien millones y reloj con diamante, par de negocios que me dejan mi porciento, pa verme cantando tienen que darme trescientos, no soy el más rico ni caro del movimiento, pero si el más intelectual es el que tiene más talento, vivo alquilado y tengo cuatro apartamento, no tengo problema vivo mi vida contento, treinta y dos añito este es mi mejor momento, un riquito quieto escucha como me siento, soy soy internacional joven rico y famoso, internacional joven rico y famoso, soy internacional joven rico y famoso, inteligente en la calle soy muy peligroso, ahora vivo tranquilo, no tengo que vender kilos y me siento como si fumar a hierba con Danilo, soy lo minero, pregúntaselo a Pipilo, Palin tiene nueve tres y no la metí en asilo, por demanda de mujeres, semanal me despilo, acroarte me la chupa y no quieren admitilo, hago trampa, no compro seguidores en redes sociales, yo no lo veo en premios internacionales, predico de oro, cien millones de views y no canto en todos lados rana como lo haces tu, yo sé que tu eres un oso en estos y wie despues y me preguntan como estoy yo le digo very good, es que no soy un obrero de la música, no no soy unos jesufrito sin la túnica, si si, en esto poseo la letra única, ven los bancos saben el valor de miio rúbrica, yo no soy un obrero de la música, no no, soy un jesufrito sin la túnica, si si en estos poseo la letra única, ven los bancos saben el valor de mi rubrica, soy, soy, internacional, joven, rico y famoso, internacional, joven, rico y famoso, soy, internacional, joven, rico y famoso, inteligente y calle, soy muy peligroso, soy, internacional, joven, rico y famoso, internacional, joven, rico y soy, soy, internacional, joven, rico y famoso, inteligente y calle, soy muy peligroso, soy, yo, master beat, en El instrumental, internacional, joven, rico y famoso Inteligencia y calle, lápiz consciente, muy peligroso Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso Internacional, joven, rico y famoso El mejor, aprendan a rapear ULM Studios Lápiz Music